Másita Cascayquín 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 Ya nací wali tú, un cuíquí piuán Ya nací wali tú, un cuíquí piuán Sapa yuwer danta, lorita, chunga musa Sapa yuwer danta, lorita, chunga musa Sapa yuwer danta, lorita, chunga musa Ya nací wali tú, un cuíquí piuán Ya nací wali tú, un cuíquí piuán Mientras que estoy rosa, 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 morita Ojos que no ven, corazón lo siento ¡Ay, qué bien! ¡Dame tu manito! ¡Yo te bailo, mía! ¡Dame tu manito! ¡Yo te bailo, mía! Nos abrazaremos, mi hijita, no tengas miedo ¡Nos abrazaremos, mi hijita, no tengas miedo! ¡Dame tu manito, mía! ¡Yo te bailo, mía! ¡Entonces, vámonos! ¡Yo te bailo! ¡Yo te bailo! ¡Ay, qué bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!